La conversación del Guila ha podido llamar a todas las mujeres del departamento, incluso hemos podido tener la oportunidad de contar con todas las diputadas de Colombia que se unieron a la voz de las guilas, que hubo más violencia contra las mujeres, respondiendo a todas a un mismo grito, si tocan a una, con retos por todas. Y también fue el momento oportuno para rendirle un pequeño, pero muy sentido homenaje a nuestra gestora social, Clarita Puebla. Le enviamos un saludo, muchas gracias a nuestro gobernador y un agradecimiento a las más de 2.500 mujeres que respondieron a esta llamada de violencia contra la mujer. Y nos permite, desde el punto de vista de la salud, decirle a toda la sociedad no a la violencia de género, no a la violencia contra la mujer. Por el contrario, tenemos que abrir todas las decisiones para que ella nos permita contribuir al desarrollo integral de esta sociedad guilense. ¡A la gente no reunió! 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 Tengo tres años, entreno con mi esposo, mi esposo es entrenador de deportistas para atletismo. Entrenamos entre semana, los fines de semana. La verdad, los dos trabajamos, pero nos apasiona tanto que sacamos el espacio para entrenar. Pues que sigan con las campañas que vienen haciendo con referente a los temas de la mujer, a fijarse más en que las mujeres somos lo más importante en esa sociedad, porque sin nosotras yo creo que la sociedad no existiría. Pues chévere y mi mamá también que me ha motivado para seguir adelante. Que sigan adelante porque hay muchos adolescentes, niños que no les gustan el deporte, pero el deporte no solo es bueno, es bueno para la salud y todo eso. Es una carrera muy interesante para todas las mujeres del Huila y es bueno que inviten también no solo en las sopitas corren, que participen solo las huilenses, sino que se haga una invitación abierta. Es una gran inspiración y un buen mensaje para toda la comunidad. Hoy corrí siete kilómetros por todas y muy agradecida con las sopitas corren porque es una carrera genial donde inspiran a todas las mujeres tanto al empoderamiento como a la motivación en el deporte. Son unas actividades geniales que debe hacer cada vez más el Huila, Colombia y el mundo, promover el deporte, la salud y la recreación.